Si en el vídeo anterior ya te hablaba de la importancia de la estructura, en esta ocasión vamos a seguir indagando en ella con la aparición de El Paradigma, una guía con la que encontrar el camino en el proceso de escritura de un guión. El Paradigma es un esquema conceptual, un modelo que nos ayudará a desarrollar la estructura de nuestra historia. Saber desarrollar el Paradigma es vital en el proceso de escritura de un guión, ya que nos ayudará a organizarnos para ver qué aspectos tendrá nuestra historia. Y así es como se desarrolla el Paradigma. Con una duración media de dos horas, aunque esto es algo que en los últimos años se ha ido abandonando un poco, cada película suele dividirse en tres actos. Del mismo modo, cada página escrita del guión equivale a un minuto de tiempo en pantalla, algo que tú mismo puedes comprobar leyendo el libreto de una película mientras la ves en la tele o, bueno, en el cine mejor no, no vas a sacar un libreto en medio del cine y ponerte el... Eso sería muy, muy raro. Pero de hecho, lo que comentamos de ir leyendo un guión mientras la ves en pantalla es un ejercicio más que recomendable, porque recuerda que si quieres desarrollar tu propio guión, es importante que eches mano a todos los guiones que puedas antes para aprender del trabajo de otros profesionales del sector. Pero bueno, volvamos al Paradigma. El Acto 1, que corresponde al principio de la historia, tiene una duración aproximada de 30 páginas de extensión. Comienza en la página 1 y se prolonga hasta el plot point del final del Acto 1, enmarcándose en el contexto dramático conocido como el planteamiento. El Acto 2 es la unidad que va desde la página 30 hasta la 90, desde el plot point del final del Acto 1 hasta el plot point del final del Acto 2. Tiene unas 60 páginas de extensión y su contexto dramático se conoce como confrontación. El Acto 3 va desde la página 90 hasta la 120, o desde el plot point del final del Acto 2 hasta el final del guión. Con una unidad de 30 páginas de extensión, el Acto 3 se conoce como resolución. Siempre hay excepciones, por supuesto. Con guiones cuyo primer acto puede ocupar unas 23 o 24 páginas, el Acto 2 más de 60 y el Acto 3 20 o 25. Pero el paradigma funciona de igual modo en cada una de ellas. Pongamos un ejemplo en el cual esto se ve bastante claro. En el Rey León, este es uno de los ejemplos que más usaremos en el curso, ya que considero que cumple a la perfección este tipo de estructuras, el Acto 1 nos presenta a los protagonistas de la obra y entre ellos al joven Simba y a su padre Mufasa. Entre el minuto 25 y 30 de película surge el primer plot point, un incidente que se engancha a la acción y la hace tomar otra dirección y en consecuencia crea otra línea de desarrollo. El primer plot point del Rey León es el asesinato de Mufasa a manos de Scar y el destierro de Simba de su propio reino. El Acto 2 es una unidad o bloque de acción dramática o cómica de 60 páginas de extensión que se enmarca en el contexto dramático conocido como confrontación. Se extiende desde el primer plot point, en este caso la muerte de Mufasa y el destierro de Simba, hasta el segundo plot point. En esta parte del guión, el protagonista hará frente a obstáculos y conflictos que deben ser resueltos y superados para que él o ella satisfaga su necesidad dramática. El Acto 2 es el más difícil de escribir porque es la unidad de acción dramática más larga de todo el guión. En el Rey León, el plot point del final del Acto 2 aparece a los 70 minutos de película, cuando Simba toma la decisión de afrontar su destino y regresar a casa para hacer frente a su tío Scar y recuperar su reino. Esta decisión hace girar la historia hacia el Acto 3, haciéndola avanzar rumbo al desenlace de la misma. El Acto 3 es una unidad de acción dramática de 30 páginas de extensión que se extiende desde el plot point del final del Acto 2 hasta el final de la historia. El Acto 3 se centra en el contexto dramático de la resolución. En él, se resuelve la historia, entendiendo como resolución la solución. ¿Cuál es la solución de tu historia? ¿Tu personaje vive o muere? ¿Triunfa o fracasa? ¿Se va de viaje o no? ¿Se casa o se divorcia? Tienes que resolver tu historia, saber cómo termina, porque si no lo sabes tú, obviamente yo no voy a saberlo. Puede que te pregunte si todas las películas tienen plot points. La respuesta es que todas las películas que realmente funcionan presentan una estructura sólida integrada con plot points claramente definidos. En definitiva, el paradigma es una estructura que establece las relaciones dramáticas entre el todo y sus partes. La estructura dramática es una disposición lineal de incidentes, episodios y acontecimientos relacionados entre sí que conducen a la resolución dramática. Este es el auténtico fundamento de tu guión. Imagino que a estas alturas de la película ya habrás podido intuir cuál va a ser el ejercicio de hoy, ¿verdad? Antes de poder dar forma a tu historia dramática, tienes que tener en cuenta cuatro cosas. El final, el principio, el primer plot point y el segundo plot point. Estos cuatro elementos son la base estructural del guión. Toda tu historia depende de ellos. Recurramos a un ejemplo que nos ofrece el propio Seatfield en una de sus obras. Una joven pintora cuyo matrimonio no marcha bien se anota unas clases de arte y tiene una aventura con su profesor. Se enamora contra su voluntad y luego se da cuenta de que está embarazada. Dividida entre su marido y su amante, decide abandonarlos a ambos y criar sola a su hijo. Lo primero que tienes que hacer con tu tema, la acción y el personaje es estructurarlo. ¿Por dónde empiezas? Por el paradigma. ¿Cuál es el final de tu historia? Pues el momento en el que la joven se marcha para tener sola a su hijo, abandonando tanto al marido como al amante. Ese es el final. Y al principio, queremos que el público sepa que la joven no es feliz en su matrimonio, de manera que tenemos que mostrarlo. ¿Qué clase de escena podría comunicar esto directamente al público? Decídete a comenzar con una escena que ilustre o revele tu premisa básica. Piensa en ello. Comprueba que lo que tú quieres que funcione, funciona. Ocurre durante el día o durante la noche. Por la mañana o por la tarde, en el trabajo o en el tiempo libre. Y el primer plot point, si el acto 1 presenta el matrimonio desgraciado, el plot point del final del acto 1, es el momento en el que la mujer se inscribe en el curso de arte. Este incidente desemboca en la relación con su profesor de arte, hace girar la historia hacia otra dirección. Y el segundo plot point, el primer plot point, al final del acto 1, desencadena la relación con su profesor, que desembocará en último término en su embarazo. El segundo plot point, al final del acto 2, es el descubrimiento de que está embarazada. Este descubrimiento precipita la acción que conduce a la resolución, la solución a su historia. Abandona tanto al marido como al amante. Una vez que conozcas estos cuatro elementos, final, principio, primer plot point y segundo plot point, dibuja este paradigma. Algo similar a esto es el aspecto que debe tener tu idea una vez que esté estructurada. Recuerda que el paradigma es una herramienta conceptual, te permite ver claramente tu línea argumental. Ahora te toca a ti estructurar la historia en una línea argumental dramática. Y es que este ejercicio está pensado para ayudarte a estructurar tu propia idea, de manera que puedas pasar a la siguiente etapa del proceso de escribir el guión. Para facilitarte un poquito las cosas, aquí abajo te dejo una plantilla de paradigma estructurado. Con ella solamente tendrás que ir añadiendo los elementos personalizados que van a formar parte de tu propia historia.